¿Cuántas veces nosotros también nos llenamos de temor y nos olvidamos de todos los milagros que Jesús ya hizo en nuestras vidas? ¿No es así? Porque eso es una de las características del temor, te crea una amnesia espiritual, te hace olvidar de lo que Dios ya hizo por vos. Y si ya lo hizo alguna vez, ¿no lo volverá a hacer? Si hizo con otro, ¿no lo puede hacer contigo? Quiero decirte, Dios no tiene favoritos. Si hizo su hijo, Él te ama. No tengas miedo.